Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer el curso de comunicación y el tema que vamos a ver va a ser el sustantivo, género y número. Ya tenemos una idea que es el género y número, ¿no? En cuanto a las personas, animales y cosas. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. Género y número. Los sustantivos tienen género y número. ¿Qué es el género? El género, chicos, va a indicar el sexo de las personas, animales o cosas. Pueden ser masculino. ¿Cuándo es masculino, mis? Cuando se va a referir a sustantivos que llevan los artículos el, los, un y unos. Cuando yo veo estos artículos delante del sustantivo, ¿qué digo? Que son masculinos. Género masculino. Vamos con los ejemplos. ¿Cómo se llama esta imagen? Que es árbol, ¿verdad? Y si voy a anteponerle, no porque le pongo antes, ya, antes del sustantivo. Los artículos van antes del sustantivo. ¿Qué digo? El árbol. El árbol. Ya, muy bien, acá. A ver. Este es un avión. ¿Ya? Avión es el sustantivo. Antes del sustantivo voy a ponerle el artículo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. El avión. O digo el avión. No, ¿no? ¿Verdad? Digo el avión. ¿Ya, chicos? O también puedo decir un avión, ¿no? O unos aviones. Ya, acá igual. Puedo decir los árboles, o puedo decir un árbol, o también mis unos árboles. ¿Ya, chicos? Muy bien. Femenino. Femenino cuando se refiere a sustantivos que lleva los artículos la, las, una y unas. Por ejemplo, ¿este qué es? Escalera. Ese es, escalera es el sustantivo. Vamos a ponerle antes del sustantivo. La escalera. ¿Qué más puedo decir, mis? Las escaleras. Una escalera. Unas escaleras. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Camisa. Digo, este es el sustantivo, y le pongo antes, la camisa. Las camisas. Una camisa. Unas camisas. ¿Ya, chicos? Entonces, antes del sustantivo que va, el artículo, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Y el género que indica, indica el sexo, ¿no? De los objetos, de las cosas, de los animales. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el número. El número, chicos, indica si se refiere a un solo ser u objeto, o a varios seres u objetos. ¿Ya? Pueden ser singular, cuando nombra un solo ser u objeto. Ejemplos. ¿Este qué es? Tomate. ¿Ya? ¿Qué digo? El tomate. ¿No? El tomate. ¿Ya? El tomate que es mí solamente indica uno. ¿No? A ver, acá digo la mesa. ¿Está indicando solamente un objeto? Así es. ¿Ya? Esto se va a referir si es, se refiere a uno o a varios. Solamente a uno. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a recordar. El número va a indicar si se refiere a un solo ser u objeto o a varios. Pero el número singular solamente se va a referir cuando me indica solamente un solo ser u objeto. ¿Ya? Plural. Nombra más de un solo ser u objeto. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Acá hay los tomates, las mesas. ¿Está indicando más de uno? Así es, ¿verdad? Claro, mis. ¿Ya? Muy bien. A ver, si nos recordamos con el género. ¿Este qué género sería? Los. ¿Femenino? Masculino, mis. Masculino, ¿verdad? El, los, un, unos es masculino. Masculino. ¿Ya ves? Mira, ya hemos juntado género con número. A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? Decimos, las que es, mis. Mis, ¿qué género? ¿Femenino o masculino? ¿Masculino? No, mis. Es femenino. ¿Qué digo? Ah, género masculino. Y, ¿qué número es? ¿Plural o singular? Las mesas. ¿Singular? No, mis. Plural. Así. Entonces, digo, las mesas es género masculino. No, mis. Género femenino. Las mesas es género femenino. Y número plural. ¿Ya, chicos? Acá, yo les he dejado ejercicios que ustedes van a poner. Por ejemplo, ustedes van a identificar el género y número de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, si yo digo jueces. ¿Jueces qué es? A ver, la voy a anteponer. A ver, chicos. También, más o menos, a ver. Para, ¿no? Para ir practicando. Para el examen. ¿Ya? Porque se acerca. Ya. Cuando mayormente. ¿Ya? Cuando es femenino, va a terminar en a o as. ¿No? Y masculino va a terminar en o vos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo acá. Juezas. A mis. En a. Las juezas. ¿Verdad? ¿Qué género sería? Femenino. ¿Qué número sería? Juezas. Está en plural. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen número plural. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ya? A ver, otro. Yegua. ¿Cómo digo? ¿El yegua o la yegua? La yegua. ¿Verdad? Entonces, ¿qué género sería? Femenino. Muy bien. ¿Qué número sería? Singular. ¿Ya? Entonces, chicos. Algunos. ¿Ya? Algunos sustantivos acaban. Cuando son femeninos, acaban en a o as. ¿Ya? Y cuando son masculinos, en o, u, os. ¿Ya? No todos, pero algunos sí. Entonces, por ahí podemos identificarlos. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Mientras que más practicamos, más fácil se nos va a hacer. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. ¡Gracias!